Dime. Sí, muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con el señor Don Rubén. Soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo del departamento de mensajería de correos. Ah, sí. Vamos a ver, tenemos aquí unas reclamaciones porque parece ser que usted recibió un paquete, que era un tubo de cartón cilíndrico, y ha hecho usted hacer una reclamación porque parece ser que el cartero, cuando lo metió en el buzón, pues hubo, digamos, un pequeño desperfecto en la mercancía que portaba este objeto, ¿no? Correcto. Bien, pues cuéntemelo, señor Rubén, si es tan amable. Lo que ocurrió básicamente fue que yo solicité por una página un postre para decoración, y cuando bajé al buzón y tal, vi el postre que estaba introducido en el buzón, pero estaba introducido con medio postre, o sea, era un postre largo, entonces no entraba en su totalidad dentro del buzón. Entonces, como que se vio claramente que estaba forzado, que se estaba metido a presión. Correcto. Usted fue a hacer una reclamación, tanto lo que es en Jaén, luego le mandaron a la central, porque quiso usted insistir, digamos, con la reclamación, ¿verdad? Sí, yo fui a la cocina central aquí de Jaén, hablé con la jefa de cartelería. Correcto. Me dijo que ellos no tenían culpa y no me quedé satisfecho con la contestación y sí, exactamente, puse una reclamación allí en la oficina central y después, una segunda vez, ya me a la oficina central de Madrid. Pero, hombre, yo creo que ha tenido usted, digamos, muy poca prudencia de montar, digamos, un tipo de reclamación por un póster. Perdón, por un póster no, ya no es porque sea por un póster ni que fuese un cuadro que cueste un dinaral. Yo creo que estoy en mi derecho si el producto vino en sus ciertas condiciones, el cartero vio que no entraba el producto en el buzón, ¿para qué forzar? No, no, es que la culpa la tiene usted porque usted tendrá un buzón típico para echar mercancía, digamos, de sobres y nosotros no tenemos la responsabilidad de que no entre lo que usted ha comprado o lo que usted ha solicitado. Es decir, que no me está usted a mí obligando a que yo tenga que desplazar a un cartero para que a usted le entregue el tubo cilíndrico porque usted ha comprado un pergamino o una lámina y de la cual usted nos responsabiliza a nosotros de que nosotros somos los que hemos hecho el siniestro del respecto. Usted está confundido por completo, señor. Yo, claro, yo pedí, yo pedí, yo hice un pedido. Yo ya no sé cómo me va a llegar ni en qué cosa sea. Que le vuelvo a repetir, señor, que es usted el culpable por no indicar a la persona que ha comprado ese tipo de póster haberle dicho que pusiera una pegatina de muy frágil o que es un póster indicado. Entonces nosotros no somos magos para saber ni sabemos la mercancía que portamos porque somos personas que nos dedicamos simplemente a trasladar ese tipo de pergaminos o de láminas o de póster los entregamos en domicilios con la mayor discreción sin saber y sin preguntar qué es. Y usted se atreve a movilizar como si hubiera sido un delito en Jaén a la central y me ha hecho usted a mí molestarme. Por favor, le pido por favor que se tranquilice, ¿vale? No, que me tranquilice, no. Es que usted me va a disculpar. Es que parece usted una persona como que tiene demasiado tiempo libre, oiga. ¿Qué me está usted a mí reclamando a mí ahora por carta y por tonterías? Perdón usted, pero me parece usted que estaba sacando las cosas fuera de lugar, ¿vale? Yo me parece a mí, en mi opinión, yo pregunté, me informé antes y me dijeron que sí, que estaba en mi derecho de hacerlo. Pero qué derecho, qué derecho, qué ley, qué derecho. ¿Quiere dejar usted de chillarme o qué? No, yo no le estoy chillando. Es que son ustedes ignorantes, oiga. Es que son ustedes incultos. Pero que no me insulte. Que yo no le estoy insultando. Es que es usted un inculto. Se pone usted a mandar cartas sin saber lo que está reclamando. Ah, esto no lo puedo creer. El póster que es de tías en pelotas, ¿no? Sí, 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 vaya. Claro, para ponerlo ahí en el techo, ¿verdad? Pornográfico, sí, sí. Pornográfico, la madre que parió. Cuánta falta de mili hace falta en este país. Te paso un momentito con el cartero. Anda. Vale, vale, gracias. ¿Rubén? La manda le saluda a Isidro Montal. Anda. ¡Rubén! ¡Eh, bueno! Soy Isidro Montal, del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Simpático. Muy bien, muy bien, muy bien. Un saludo. Un abrazo grande a todos. ¡Vamos a ver esos póster! ¡Que era divina!